Ey yo, es el trueno Pai, con el Visa, volumen 2 Saben que ese pude se parece mi post, al fucking boss Paseo a los dos y enrolando unas flores, voy con los mayores, menores de dash Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos del party así como si nada No es de verdad, solo disparan en el GTA Se sienten zarpados con temas que hago sin nadie, los Hunas toquen para allá Mantengo mi estilo agarrado pero se me va, pero se me va Un punto aparte en la sociedad, un guachin santo ma, ahora no tanto ma Año 2007, tu click en pañales, yo en común a cuatro ma Perdido por tanto flash, dormido por tanto hash, dolido contando cash Ey, nega, piensan que no me lo aguanto, tengo a su guacha todo tanto A mi me respetan por mi humildad, mejor hablar poco que hablar de ma Empresario con corbata conmigo, conmigo, conmigo no Quiero esa shorty conmigo, así ya no convivo con mi dolor Fresco, menta, mi cara va en cámara lenta El que la vive no la cuenta, shit Yo siempre ando con la cabeza europea por la money Son cuatro toys y story, mambo jefes en el barrio por la money Sorry, no veo motherfucking shit is coming No te vamos a hacer nada, don't worry Tanto humo que existen ya lo vi Tanto pa' los que llamaron a la poli Otras veces estoy armando y no me dicen Diego La boca está prendida a fuego A mi me escribo el peligro, no le tengo miedo Si este año no me pego, nos vemos Un beso, como el Visa sabe mucho más de eso Como el Visa, como el Visa, Visa, Visa de todos mis versos Asociando con los Brody, ey, mmm Con los mayores, menores de Dash Llegamos, quemamos, comemos, cantamos Y nos vamos del par y así como si nada No es de verdad, solo disparan en el GTA Te sientes estarpado con temas que hago Toca para allá, toca para allá, mamá Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va Pero se me va, mmm, ah, yeah Un punto aparte en la sociedad, mmm Un watching santo, ma, ahora no tanto, ma Año 2007, tus clics en pañales son como una cuatro, ma Visa y tu mano, ey Si tu mano te avisa, bueno Yo soy su Visa, bueno